Hoy Xochitl Galvez dijo que no ponen en riesgo su aspiración presidencial, los señalamientos de plagio en su informe de tesis para obtener el grado de licenciatura en Ingeniería en Computación. Desde anoche la senadora dijo que acatará la resolución de la UNAM y en caso de que determine anular su título, ella presentará un nuevo trabajo para obtener el grado. No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. A ver, no es una tesis, eso es algo que yo quiero aclarar, es un informe académico. ¿Pero las señas de nada en sus aspiraciones? Pues no, porque finalmente yo reconozco y acato lo que la UNAM viva.